No, pues es que si hay mucha inseguridad, pues necesitamos más seguridad en toda esta zona, ya todos estamos ya alertas porque no lo aguantamos, la verdad, ya no sabemos qué hacer. Muchas veces queremos hacerlo hasta por nuestras propias manos, pero pues no, no se puede. ¿Cuándo fue la última vez que los asaltaron? Anoche, anoche, ahí está, mire, que acaban de ponerme el vidrio, pero quebraron el vidrio, se metieron y... Pues desde la inseguridad aquí en este pedazo, pues está muy fuerte, desde aquí nos han atacado en el taller, en el estacionamiento de los empleados, nos han robado, a plena luz del día y en la noche también, y eso pasa a cada rato, se han querido meter aquí al negocio, han quebrado vidrios, y pues ya no, nosotros ya no habíamos que hacer aquí, agarramos a una persona la semana pasada, y pues nos dijo la policía municipal que no podíamos hacer nada, porque era una falta administrativa nada más, y lo agarramos adentro del estacionamiento queriendo abrir carros, y el día de las madres entraron y robaron estereo, le destrozaron un carro a un empleado aquí, le robaron el estereo, le quebraron el tablero, le quebraron tres vidrios, y no, se puso de manda y todo, y no pasó nada, y agarramos a esta persona y dijeron que no, que no se podía hacer nada, y que lo iban a soltar en 36 horas, porque era una falta administrativa nada más, y pues ya no aguantamos aquí este pedazo, ya no habíamos que hacerlo. Pues aquí ya me han roto dos veces los vidrios, tuve que poner cortinas metálicas, los robos que tenía con los vidrios quebrados, yo tengo una reflexión central, y me hicieron pedazos, me dejaron aquel puro ducto para adentro, y la situación es que la autoridad, no sé qué onda la autoridad, nosotros agarramos aquí enseguida a uno de los ladrones, lo agarramos allí adentro, y a los tres días andaba afuera, ahí en Kingworth también es el mismo, la misma persona, la agarraron y anda afuera ahorita, la agarraron a una semana pasada, y anda afuera, o sea, no entendemos cómo está la autoridad, los policías nos dicen que el problema ahí es con el Ministerio Público, el Ministerio Público es el que los suelta, estamos viendo que está muy, la ley está muy a favor de la gente que anda, de los ladrones, no sé, no sé con quién habría que ver eso, yo le quiero mandar al Presidente Municipal, le quiero mandar un mensaje, le quiero informar, le quiero decir que se deje de, el quino mágico ese que anda, viendo él que anda queriendo hacer el quino mágico, y que se dedique un poquito más a la ciudad, qué bonito se vería, Hermosío Mágico, ¿no? No, en lugar del quino mágico, mejor Hermosío Mágico, ¿cómo estaba el señor Gándara? Hasta premios recibía la ciudad, el señor Gándara, no me acuerdo el nombre, hasta premios recibía la ciudad, y ahora no vemos nada, más que puros, puros hurtos, y no más, no podemos, no sabemos exactamente a quién dirigirnos, ya la autoridad quedó de venir a visitarnos, y todos se nos han venido, nos han venido a visitarnos, le agarramos el periférico ahí, para que a ver que se acercaron, y se acercaron dos, tres, ahí a prometernos que venían a hablar con nosotros, y hasta la fecha no se han visto. Pues ahorita está muy violento, todo aquí, los robos, a mí ya me robaron, me destrozaron en el techo, aquí se metieron a robar, puse denuncia, a los dos días lo soltaron, que porque no se llevó nada, como no se robó nada, todo quedó aquí adentro, no había delito que perseguir, lo soltaron, el día que nosotros cerramos, ese mismo día, lo agarran otra vez al chaval, lo robando ahí en la Kingwood, al mismo que me robó a mí, y fueron a poner la denuncia, a los de la Kingwood, y como no se llevó nada, nomás quebró los vidrios de un carro, y hizo otros daños, pero no se llevó nada, lo volvieron a soltar, entonces, por eso ahorita, los ladrones están como están, porque no les hacen nada, y todos los días están robando, aquí a todos los vecinos, a todos les han robado, aquí a la noche, acá andan a robar en el Oxxo, ahí también, quebraron los vidrios, a los gasolineros, a todos, ya no habíamos que hacer aquí, tanto delincuencia, está muy fuerte la delincuencia, aquí, la ola de violencia, de asaltos, a mano armada, comercio, a diariamente, que es una total mentira, lo que publican las autoridades, que ha habido baja, en delincuencia, es mentira, la semana pasada, tuvimos un cerro en el periférico, se comprometieron, mandaron un representante, yo Julio y yo, a arreglar este problema, pero es una total mentira, ellos nada más vienen, nos juegan el dedo en la boca, pero ya estuvo suave, aquí hay un solo responsable, mi amigo, en toda la problemática, que estamos viviendo, el que lleva el timón del barco, el responsable, se llama Maloro Acosta, que no nos ha dado la atención, ni se ha acercado, a ver cómo están los ciudadanos, del periférico oriente, los asaltos, como le digo, te han hecho girar los negocios, a nosotros, ¿quién nos paga eso? nosotros pagamos impuestos, para que nos den seguridad, pero no lo vemos, no vemos la seguridad en el sector, en días anteriores, andaban unas personas, arreglando la cámara, de aquí de afuera, del estacionamiento, de aquí de enfrente, en lo que entró la persona, a ver un cable aquí, cuando salió, ya le habían robado la escalera, o sea, en cuestión de un minuto, que robó la escalera, aquí estando todos nosotros, enfrente, no vimos nada, inmediatamente le robó la escalera. Gracias. 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 Gracias por ver el video